La parte La parroquia de San José, que preside como párroco el padre Rafael Rivera, celebrará esta noche junto a las hermandades de Jesús de la Paz y de Nuestra Señora del Rocío, solemne viacrucis por las calles de la Feligresía, con la imagen de Jesús cautivo que irá sobre Parigüela portado por sus fieles y devotos. Mañana sábado celebra el Consejo de Hermandades en la Catedral el tradicional cabildo de toma de horas. El motivo de celebrar este acto de orden protocolario tiene por objeto dar conocimiento al cabildo catedral de todo lo relacionado con las estaciones penitenciales, ya que el aseo es el punto central de las salidas procesionales de las cofradías, que no es otro que hacer estación de penitencia en el primer templo diosesano y al mismo tiempo exaltar la colaboración que presta el cabildo. Se establece el siguiente orden para el desarrollo del acto. Ángelus, intervención del presidente del Consejo, entrega al deán del aseo de la documentación que recoge los horarios aprobados, proclamación por parte del secretario del Consejo de los Horarios e Itinerarios, intervención del representante del Ayuntamiento, intervención del deán presidente del cabildo catedral y preces. La Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Victoria ha iniciado solemne tridua a sus titulares en su sede provisional de la Iglesia de Santa Catalina, dando comienzo a las 7 de la tarde con el rezo del Santo Rosario y Eucaristía. La Sagrada Cátedra la ocupa el director espiritual de la citada corporación, Padre César Sarmiento. En la jornada de hoy y tras la Santa Misa estaba prevista la oración ante el Cristo de la Expiración y mañana sábado, a partir de las 7 y media de la tarde, se realizará solemne función de instituto. Las imágenes titulares serán trasladadas hasta la Iglesia de Santa María en solemne diacrucis en la jornada del próximo 31 de marzo, dado que la Hermandad efectuará estación a la catedral desde el Monasterio de Madres Concepcionistas. La Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Salud, María Santísima de la Esperanza y Nuestra Señora del Amor Hermoso celebra esta noche en su sede de Santo Domingo, Vía Crucis Claustral, con la imagen del Señor de la Salud, acompañado por la Capilla Musical San José Artesano de San Fernando. Mañana sábado, la imagen del Señor permanecerá durante todo el día en devota ceremonia de besapiés. La Eucaristía de las 8 de la noche la presidirá el prior del citado convento, Fray Pascual Saturio. La Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima del Mayor Dolor ha iniciado en su sede canónica de San Agustín, solemne triduo al Señor. Las predicaciones están a cargo del padre Juan Luis Selma Fols. El apartado musical llega de la mano del grupo Virilay. El domingo, a la una de la tarde, se llevará a efecto la solemne función principal. Por otra parte, mañana sábado, se presentará en el citado templo el cartel de la Semana Santa, editado por la Hermandad, obra de Rafael Beltrán de Torres. La presentación correrá a cargo de la hermana cofrade María del Mar de Torres. La Asociación Cultural La Mantilla Gaditana celebra esta noche en la Diputación Provincial su cuarto pregón de La Mantilla, que este año estará a cargo del cofrade Vicente Rodríguez Fernández, ex hermano mayor de la cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración. La presentación del acto estará a cargo del comunicador Javier González Taboas, interpretando diversas saetas la cantaora Carmen Campos. La Hermandad de la Santa Caridad celebra mañana sábado en su sede de la Iglesia de San Juan de Dios un concierto benéfico de cuaresma a cargo del grupo Ensembles de la Maris, bajo el título Salve Regina, a partir de las 8 de la noche. La entrada es libre hasta completar aforo. Dado su carácter benéfico, se ruega un donativo para las obras sociales de la hermandad. En la jornada de hoy, viernes, estaba previsto celebrarse en el Centro de Congresos y Exposiciones Cortes de la Real Isla de León, la presentación del cartel 1 de mayo en la isla que anuncia la procesión de alabanza del santo patrón. La presentación estará a cargo del hermano José Manuel Gil Gómez, vocal delegado del Lunes Santo en la Junta Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de San Fernando y es hermano mayor de la Cofradía Hermana de Sanidad. Finalmente, el Departamento de Prensa del Obispado de Cádiz Ceuta nos informa del concierto de marchas procesionales que va a tener lugar en la Catedral el próximo 31 de marzo a beneficio del seminario, concierto que estará a cargo de la Orquesta Sinfónica del Aljarafe, organizado por la Fundación Cajasol. Las entradas pueden adquirirse en la Casa Apemán, Plaza de San Antonio XIV de Cádiz y a través de la web www.fundacioncajasol.com a un precio de 8 euros. Como viene siendo habitual la Agenda de Actos y Cultos, abriendo esta segunda parte de nuestro programa Una Pasión de 8 Cádiz Televisión, continuamos con los pregoneros de la Semana Santa de Puerto Real y de San Fernando, Juan Carlos Torrejón y Manolo Sánchez. Y a mí me gustaría preguntaros, ha llegado este momento, el pregonero es el adelantado de una fiesta, es el que anuncia lo que va a llegar. ¿Cómo piensan ustedes vender la Semana Santa de Puerto Real y de San Fernando de cara a otras poblaciones de la bahía? Porque claro, bueno, de la bahía, del resto de la provincia y por qué no de Andalucía. Estamos siempre pensando que la Semana Santa de Sevilla o la de Málaga o la de Jerez son las más importantes, pero yo creo que cada localidad tiene un atractivo especial y por supuesto Puerto Real y San Fernando no se quedan atrás. No sé qué piensa Juan Carlos. En ese sentido, la verdad, José, cuando uno hace el pregón, lo menos que piensas es que tengas que vender esa imagen al resto de las poblaciones, porque uno parte de que el pregón es para los puertorrealeños. Entonces, partiendo de esa premisa, evidentemente, en el pregón se expresan suficientes mensajes, yo creo, de la forma de vivir la fe de esa población en concreto, de las propias riquezas, de la imaginería o de cualquier otro detalle que en sí encierre la Semana Santa en particular de esa localidad y quizá por ahí se pueda vender ese mensaje de que se acuda a conocer esos pequeños detalles que la diferencian de otra Semana Santa, aunque los cofrades siempre solemos vivir la nuestra, después es muy complicado el tema en otro sitio. Es que el problema, Manolo, es que la Semana Santa es una vez al año, en la misma semana, además una fiesta que comienza, es la semana más larga porque comienza en domingo y termina en domingo también, pero sin embargo nos gustaría, a lo mejor es una utopía, pero que cada semana fuese en un sitio, si tuviésemos posibilidad de aguantarlo. No sé de quién le apetece mucho eso, a los hosteleros. Claro, porque viene muy bien. Los hosteleros desearían una Semana Santa cada mes. Y yo no sé, sí. En San Fernando particularmente, creo que en toda Andalucía, en toda España, pero particularmente en la isla, al igual que otras poblaciones de la bahía, está especialmente deprimida en esta situación de crisis, pues la Semana Santa es la fiesta más importante. O sea, San Fernando puede presumir, los cofrades gileños podemos presumir que la mejor fiesta, la fiesta más importante de nuestro pueblo es la Semana Santa, a la margen de Navidades y de otras fiestas, la más importante. Y eso los hosteleros lo agradecen. El tema devocional, naturalmente, como cofrades que somos, como católicos que somos, como he dicho antes, también que hay que echar una caña para que vengan cofrades y personas de otras poblaciones, pues ojalá, ojalá. Ya nos ocurrió en el año 2010 con la magna. Yo la procesión magna, para que vean lo importante que es la Semana Santa, las cofradías en general, en nuestra localidad, de los fastos que se hicieron durante todo el año 2010, que fue muy importante para San Fernando, que era el bicentenario de la Constitución, de las Cortes Constituyentes, el acontecimiento más importante que más público atrajo fue indudablemente la procesión magna, de todo el año, viviendo con Juan Carlos, su majestad de entonces, y viviendo con muchas personalidades, muchos conferenciantes de muy alto nivel, se hizo de todo. Pero el más importante fue la procesión magna. Yo ese día tuve la inmensa fortuna, yo siempre procesiono desde hace 42 años vistiendo la túnica de mi hermandad, tengo promesa de vestirla mientras que el señor me dé salud, nunca he dejado de hacerla, incluso cuando llueve me visto en casa, me revisto, mejor dicho, en casa, me voy hacia el templo, ya la decisión que ha dado usted, la Junta de Benos era la que sea. Para no romper esa promesa, la única vez que podía aportar, que podía cargar el paso de mi hermandad era la procesión magna. No la viví, la viví muy intensamente porque la disfruté, para decir, debajo del paso. Yo tengo un recuerdo de mí muy bonito de la procesión magna de San Fernando porque además el tiempo acompañó y fue el año que yo di el pregón de la Semana Santa de Cádiz y tuve el honor de dar el toque de llamador de la Hermandad de la Soledad, la última de las que pasaba por Carrera Oficial y la verdad para mí fue muy emocionante ese momento cuando me pidieron que tuviese ese momento tan íntimo delante de la Virgen. Hablabas de los hosteleros y también quiero preguntarle a Juan Carlos, ¿colaboran en la medida que deberían de colaborar, que yo creo que bajo mi punto de vista con lo importante que es la Semana Santa? Además, es un público distinto. Sale a la calle, gasta, consume, merienda, cena, compra una silla, mete el coche en el aparcamiento, coge un taxi y sin embargo cuando se va a llamar por parte de las hermandades e incluso, ¿por qué no? Nosotros no podemos quejarnos, por supuesto, pero también en los medios de comunicación pues parece ser que nunca levantan cabeza y yo he visto cómo ha estado Cádiz en el carnaval y lo vamos a ver dentro de dos semanas si Dios quiere y el tiempo no lo impide, pues veremos cafeterías, restaurantes, de todo, a tope y eso motiva mucho a una ciudad. Particularmente creo que en San Fernando sí hay una correspondencia, a lo mejor hubo momentos, años en los que no, pero hoy por hoy hay una identificación, te insisto, te decía a un modo de broma, que hubiera una Semana Santa cada mes, ojalá, porque esto salvaría la economía de muchos autónomos, sobre todo, que son autónomos la mayoría de los hosteleros. y hay colaboraciones. Hoy por hoy tú pides para hacer una guía, una publicación, un boletín de una hermandad, una revista, un itinerario, para todo eso, normalmente no pone muchas objeciones. Cuanto más céntrico mejor, evidentemente, porque sí se ven más beneficiados. San Fernando es un poco más fácil, Puerto Real lo tiene más difícil, creo yo, modestamente. No sé qué le parece a Juan Carlos. En ese sentido, yo ahí no tengo mucha información, según lo de la verdad, respecto a Cádiz, yo creo que depende por zonas. También yo creo que los hosteleros del evidentemente del centro, como dice Manolo, pues sí colaboran, incluso directamente con las hermandades. Porque yo, por ejemplo, en mi época de Junta de Gobierno en Lapidá, los hosteleros de nuestra zona colaboraban con la hermandad, pero de pleno. Eso era seguro. Me apunta la realizadora que tenemos que ir apretando un poquillo el paso que vamos llegando ya casi, casi que al final del programa. Todavía nos queda un poquito. Vamos a detenernos ahora pues con otra de las noticias importantes que sucedieron la pasada semana, que es ni más ni menos que el traslado de la imagen del Nazareno y la Virgen de los Dolores desde su capilla hasta el altar mayor del monasterio de Madres Concesionistas franciscanas de Santa María. Es algo que marca el ecuador de la Semana Santa. Hablar del Nazareno, hablar de Cádiz y la Semana Santa es algo intrínseco con esta hermandad. Disfruten, porque son unos momentos muy íntimos. Incluso escucharemos algunas aetas. La hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores ha iniciado en su sede canónica del monasterio de Madres Concesionistas franciscanas, solemne quinario a sus titulares, comenzando a las siete y media con el rezo del Santo Rosario y ejercicios del quinario, ocupando la Sagrada Cátedra el padre Aquiles López, director espiritual de la citada corporación. El domingo 26 de marzo, a las doce del mediodía, tendrá lugar la función principal de instituto presidida por el citado orador sagrado. En el curso de la misma se impartirá la bendición papal concedida por su santidad Benedicto XV por su reescripto fechado en Roma junto a San Pedro el día 5 de enero de 1921. La citada corporación iniciaba los cultos con el solemne traslado de las benditas imágenes desde su capilla hasta el altar mayor del templo. Una vez iniciada la procesión con la iglesia en penumbras y en un ambiente de recogimiento, los pasos de los titulares fueron avanzando hasta alcanzar el altar de la iglesia de Santa María con las sentidas saetas de Carmen Olmedo. Las meditaciones durante el traslado estuvieron a cargo de la fiscal del nazareno Carmen Maestre Verdulla presidiendo el acto el director espiritual padre Aquiles López. Nos quedamos con un momento del solemne traslado de Jesús Nazareno y su madre de los dolores. ¡Gracias! 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 Hace unos días también el director del Secretariado Diosesano, Alfonso Caravaca, anunciaba el posible Día Crucis Diosesano a celebrar en el año 2018, quiero recordar que nos apuntaba el mes de agosto, ya hace un lustro que se celebró uno en Cádiz, fue también un éxito porque es una forma de aglutinar a las hermandades, a los presidentes de los consejos de hermandades de la diócesis y por supuesto a la imaginería, que ya nos decía Alfonso Caravaca que intentaría que estuviese en relación con la importancia de la imagen y también con la importancia de la población, variando un poco también lo que fue en el año... ¿Qué año fue? Yo creo que fue en 2011, ¿no? JMJ, creo que fue. ¿2011? Sí, sí, sí. Pues no sé qué os parece, Juan Carlos. A mí me parece una magnífica idea porque además yo viví intensamente aquel Día Crucis, participé portando uno de los pasos, el del señor del emprendimiento de Montañé. Hay que decir que los pregoneros son también cargadores, o sea, ese tema no lo hemos tocado. Ya no, pero has llevado muchos años, ¿no, Manolo, cargando? No cuento, no cuento. Entonces creo que fue un acontecimiento muy importante y que de repetirlo, que incluso yo creo que se mejoraría porque algunas cuestiones que no salieran bien, pues en esta vez se pueden mejorar y me parece una magnífica idea para culminar un año tan importante en la diócesis. Sí, Manolo. Lo veo extraordinario, una idea fantástica, reciente en el tiempo, repetirla, pero fantástica. Y creo que además nuestra diócesis, a no ser tan peculiar, geográficamente hablando, está instalada en dos continentes, por cierto. Sí, nos decía Alfonso Caravá, que perdona que te interrumpa, que en esos posibles cambios de poblaciones habría que contar casi con toda seguridad con Ceuta, que es una población que tiene una Semana Santa muy importante y una buena imaginería. Hay cuadrillas de cargadores de San Fernando que llevan ya algún que otro año yendo a Ceuta a aportar algún paso y nos comenta que son muy importantes también. Se puede hacer un traslado, digamos, solemne y además cruzaría el estrecho, que eso no se ha producido nunca. Es inédito, creo yo. Entonces, como te decía, eso hace diócesis, creo yo. Eso conforma esa unión que debe existir entre los códices. Pues hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Manolo. Todos los éxitos del mundo en ese pregón que yo sé que lo vais a dar de corazón. Hay otra noticia, Juan Carlos, verdad, que mañana es la toma de hora de las hermandades con los cabildos catedralicios y municipal, el consejo y todas las hermandades. No sabemos en esa papeleta que se entrega a las hermandades qué es lo que se le va a entregar a la cofradía del perdón, si estará o no su hermano mayor. Yo creo que cuando termine el programa nos vamos a enterar inmediatamente de la noticia, pero yo les deseo a los cofrades del perdón que tengan cordura a la hora de una decisión que Cádiz espera al Señor, al Santísimo Cristo del perdón y a María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos en esa santa madrugada, al igual que se espera al resto de las hermandades. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, Manolo. Gracias, Manolo. Gracias, Juan. Y gracias a todos ustedes por haber compartido con nosotros estos 55 minutos cofrades. Nos veremos el próximo viernes, si Dios quiere, cuando falten prácticamente ya horas para el pregón de los pregones, el pregón de la Semana Santa en todas las poblaciones de nuestra provincia. Sean felices, besos y abrazos. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Buenas noches. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan.